¿Cómo están? Buenas noches. Estamos comenzando un nuevo y esperado episodio de Doble Tentación, ya que cada una de las historias se está poniendo cada vez más apasionantes y cada día y cada noche más intensas que la anterior en las dos casas, especialmente para Ignacio y Lisandra, al igual que para Felipe y ambas. Esto me está aquí de peligroso. No, 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 no. No, 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 no. Esta atracción que siento por tu piel, encadenado te recorro a mi abo y prefiero ganar. Hoy veremos también un durísimo duelo para conocer quién o quiénes serán los eliminados esta semana. Pero primero, veamos qué sucederá cuando el puente baje y se conecten las dos casas donde las parejas se vuelvan a encontrar. ¿Cómo será el reencuentro de Angie y Felipe? ¿Qué va a pasar entre Silvina e Ignacio? Bienvenidos a su placer culpable de cada noche. Aquí comienza Doble Tentación. Oye, pero, ¿no te subraya? Te da fastidio de todo lo que yo hago. No, no me da fastidio. Sí, te da fastidio. Voy a poner el piecito. Ahí, ahí, ahí. Aquí. Ok. ¿Sabes qué haría ahora si estuviera contigo en mi casa? ¿Qué? Me metí en la bucha. ¿La bucha? Sí, una buchita. Y te desabonaría todo, enterito. ¿Esperito? Ya, no, no está mandando eso. Ajá. Gracias. Y te dejaría que me desabonara también. Todo. Gracias. Un poquitito. Ahí. Un poquitito. Pero qué suerte, 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 suerte de tenerte a mi lado Y dibujar el pasado Con ganas de sonreír Lady, lady Pero qué suerte, 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 niña de tener tu sonrisa Y de bien acá con la... ¿Eh? Quédate aquí conmigo en la cama. Me ya dicen muy bien antes de ver que es que me voy a decidirme. Tengo mucha más. ¡Date! Guachito, quiero leer algo contigo. Quiero preguntarte qué onda. La franja. ¿A ti te gusta la franja? ¿O te gustó y ya te decepcionó? Esa es la clave. O sea, a mí me empezó a atraer más que ninguna de la casa. Pero en el momento que me se estaba comiendo la boca con Seba delante mía ¿Por qué la da la gana? Así porque sí. Sí, sí, la franja la cago. Pero igual, si se la juega y en verdad te gusta, dale un chance. La gente se equivoca. Tantiala, quiero pasar aquí bien, tranquilo. ¿Vos sabés? Sí, vos dale y todos nos hemos decepcionado un poco acá. Están todas con papel en los cachetes. ¿No tengo que quedarme, no, Michael? Leo no se va. No, Leo no se va. No, no sé. La Marcela, sí, ah. Ya, por favor, no digan que salgo. Le va a llegar el teórico. ¿Te acasas? Llega el momento. Llega el momento. Y la ámbar lo está jodeando a Leo. Y llega el momento en que se va. Tiene que elegir, Leo. No, se queda con ámbar. A eso estamos. A eso estamos juntos. Y elegí ámbar. Pero ojo, yo elegiría solamente por la tranquilidad de mi mujer, porque ella está chata en el encierro, quiere ver a los niños, quiere dormir en su cama. Y por el bien de ámbar para que no se estrese aquí tampoco. Y para el bien de dos personas. Bueno, para que allá también Felipe descanse, bueno, vuelvan a pronto. Bueno, yo estoy sacrificándome, bueno. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Sí? ¿Comiste? ¿Te preparo algo? Oye amor. ¿Querías entrar conmigo? ¿Querías conversar? Sí, voy a entrar. No, pero necesito. ¿Podemos conversar un rato? Sí, afuera. Ya. ¿En cuanto ridículo que ayer te haya pegado a la historia? Está fastidio que veas a tu novia dándose un beso. Oye Maxi, ¿querías que te hablara la cara, güey? ¿Y te dijera las costas de la cara? ¡Ándate! ¡Ignacio, ándate! ¡Ándate de acá! No me empujé. ¡Sale! ¿Qué vais a hacer? Deja meterte. ¿Por qué no haces eso? Yo te respeto y no me aguento. Yo también te respeto. ¿Y por qué no me respetas a mí? ¡Ignacio! No me he gritado, estoy hablando con él. No te he hecho nada. El Max es testigo, no te he hecho nada. Todo está en tu cabeza porque ni un enfermo celoso. Y después te vengo a pedir que no hables de él. Por eso me di media vuelta y me fui porque no tengo ni ganas de hablar con Flighters. Y después se compagaban y no se ponía peleadas. Te encuentro que te he involucrado demasiado en esto. Estoy chato. Estoy un poco chato. No, tú pásalo bien Maxi. Tenés que pasarlo bien. Sí, no es eso, no es molesto. Bueno, vos sabés lo que siento yo por vos y todo. Sí. Y nada, sé que igual si cualquier cosa que pase entre nosotros y eso, a ti está muy bien cerrado lo otro. Obvio, si eso es la idea. Y vos también, lo mismo, lo tenés claro, no estás sintiendo lo mismo por él. No. Pero decíselo. Sí. Espero que él se acerque a la arma, si no lo voy a hacer yo por descarte, pero voy a decirle ya sabés que mande a la Blanca que vamos en paz. No quiero más nada honda. Sencillamente estás tú a tu lado, a por mí, y dejas el dolor. Ni siquiera te voy a exigir que asume parte de una culpa que ya no me importa. Te juro. Quedabas esperando ecos que no volverán, brotando entre rechazos del mismo dolor, vendrá un nuevo amanecer. No, si no se le gusta y el problema es que no pierdes nada porque está picado. Amiga, vale, un día habla con él y se le va a pasar. Los hombres son así. ¿Pero todavía? Sí, pero está picado. ¿No le creí? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Has visto alguien? ¿Dónde está? Entrenando. Imagínate que triste estar con una persona años y años y que de verdad, o sea, si es como él te está diciendo ahora, ¿no? Que de verdad está como también dudando porque por el tema de los hijos nomás. Eres leal, ¿no? Sí. Y le dije, sí. No sé por qué quiero saber si me estás mintiendo o me estás diciendo la verdad para yo poder tocar una decisión. ¿Qué le dijiste? Que no le estaba mintiendo, pero que sí me estaba gustando. Entonces ahí luego cogí y me fui, estaba como dormida y le di un beso en la boca. Pero ya está entregado, ya. Me toca por la noche. Sí. Ay, yo te tocó. Sí. Ay, no, amiga. Sí. Y así nos quedamos dormidos. Amiga, le gustas muchísimo. Él está dispuesto a dejarlo. No, bueno, así con Ayola nunca pasamos nada bien. ¿Te preocupa con eso? Lo único que haces es que no se te juro, que no le diría el corazón de un muestro. Una mierda que te devuelva el pecho. La verdad, creo que está esperando que hables con él, ¿no? ¿Por qué no vais y se lo decís y yo así las cosas bien desde ya? Ya la... Fran, ya la... Pedir perdón y decir, loco, lo quiero hacer viendo desde ahora es súper válido. Ya si no te perdonas, tú ya hiciste tu parte, te diste cuenta que te equivocaste. No hay peor error que quedarse con un error y no asumirlo. La Silvina está más confundida que la chucha. Sí, está confundida. Y tiene sentimiento hacia ti, ¿cachai? Sí, pues. Pero... Lo mismo que yo también tengo para ella, pues. ¿Me leyeron otra vez? No, ya no estamos juntos. Pues estáis sufriendo, estáis de luto, ¿eso? Estoy de luto, sí. Es que es raro. Dime una separación que no sea así, pues. Exactamente. Pero yo si seguía perro ahí jugando con la Silvia, yo voy a caer como en la andropa y no te digo el toque. ¿Qué dice yo? Me adelanté un poquito nomás, por favor. Me adelanté el libro. Yo la conozco tanto que yo sé cuándo me dice la verdad, cuándo me la quinta. Pero es una mina a la raja, loco. Esa es la hueá. Es una mina a la raja en todos los aspectos de la vida. Pero conmigo ya no se puede, pues, bueno. Es súper simple. Eso es lo que más gente tiene nunca. Ya. Fumar como... Sí, yo creo que es lo que más tenemos en común es fumar como vos. Bueno, pero ellos nos van a fumar más juntos. Gracias, Joche. Oh, buena Joche. Buena Joche. Buena Joche, venga. Buena Joche. Venga a compartir un cigarrito acá. Maxi era uno de los mejores amigos de Ignacio. Sí, pero desde afuera. Y se separaron desde afuera y se le empezaron a lavar un poco. A Maxi después le gustaba. Y Silvina y Maxi se conocen también de afuera. Sí. Y a Maxi le mandé enamorada a Silvina desde lo interno. ¿Qué? No está diciendo cosas que tú no sabes, ¿entiendes? Qué fuerte. Ella está frita, frita, frita con él. ¿Con quién? Con Ignacio. Ah, sí. Y él está frito con ella. Porque Ignacio tampoco es ese que aparenta. ¿Y tú crees que a ella le gusta a Maxi o sea? Nada. Yo creo que sí. No sé si me estará diciendo todas las mentiras de la vida, pero yo me puedo hablar con él. El tema es que es para él. Dejarse de Silvina es simplemente porque ella no cree y confía en ella. Ese es el punto. Y ella sí quiere seguir con él. Y él sí tiene sentimientos por ella, pero ya no el que tenía cuando quizás entraron acá. Eso es todo. ¿Y tú cómo estáis? Sí. Es cuestión de que vos estés bien nomás. También decirte que voy a estar acá para acompañarte. No, pero para todo. Para todo, para lo que necesite. Erí bacán, erí un jote bacán. Jote bacán. No, ¿en serio? Pero me estoy pudriendo. Me estoy pudriendo. Me tiene chata. No puedo creer que sea tan cínico. Estábamos bien. Me patió porque quería huevear finalmente. Si no encontró con quién patearme. Él se llena la boca diciendo que quería casarse, familia para siempre. Y míralo. O este flaco actúa muy bien. O en verdad me está viendo la cara. Vamos a ver. Hoy tengo una gana de comer una torta de trufa de chocolate. Unos pancakes con helado. Qué rica. Y con Lissandra adentro. Jo, jo, jo. No. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Tranquilo. No, tranquilo. No quiero ir. No quiero ir. No lo aguanto. Te voy a preguntar un poco. Si sabes que va a pasar eso y todo. Te juro que cuando le pedí perdón fue en serio. Loco, no puedo más. Lo quiero matar. Un mínimo respeto. Yo contigo por lo menos lo doy. Me he intentado que si bien tenemos un problema yo y Ignacio, tú y tú sigas súper respetuoso. Pero es igual. Le da lo mismo. A la Lissandra menos. Le va a importar. No, 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 no. Entonces me duele. Ya no lo puedo ver. Trata de pensar igual. Reaccionar un poco. Trata de bloquear dos amigas. Gracias, Pato. Vení por acá. Yo vengo ofendiendo una relación. Tengo que respetar porque hay que siempre mantener el respeto. ¿Te gustaría ser rechazado por mí? No sé. ¿Nas? No sé. Ah, bueno. Ponte también esa situación. Terminaron ayer y el chabón ya está chapando. Ayer en la noche estuvo chapando con la mina, ¿me entendés? No importa nada. Porque ya vienen hace rato, mano. Ahí te tenés que contemplar. Todos los bolos acá donde tiene que salir Maxi. Y hace la que se quede. Y se quede con voy a los besos. Y adelante de ella. Demóstrale. Que cosas que vas a hacer. Y te podés quedar con ella. Concéntrate en otra cosa. No te concentres en él. Pero yo entré acá con mi pololo. El huevo se llenaba la boca diciendo cosas que nunca fueron. Ya no es que perdí mi tiempo acá en el reality. Hace cinco meses estoy perdiendo mi tiempo. El huevo se lo comió a la tele. Le llegó la mina más linda del reality. Llegó el mando a la mina de todo. Es que lo físico no importa nada. Es que a él sí le importa parece. Y entonces que se quede con ella Silvi. Que se quede con ella. Que no te vayas a estar arrastrando por una persona que no quiere estar contigo. Eso es el punto. Yo no me arrastro más Fer. Pero por eso me quedo acá y no quiero que verme quebrada. Me pateó porque estaba aburrido. No estás tú para que te esté diciendo un día sí quiero estar contigo. Un día no. No quiero estar. O sea que él no está por el pueblo de nadie. O sea que onda. Él dice que no está ni ahí pero yo lo veo bastante ahí. Voy a hablar con la Silvina. ¿Por qué? Para que se relaje. Esa es la rabia que me da. Ahora todo el mundo me pone la presión a mí. De que yo hable, yo hable, yo hable. No, pero más bien para calmar. Porque eres el hombre. ¿Y? Para que la calmes un poco. Te apuesto a que me va a mandar la. Pero un poco para que relajes un poco la situación. Bueno. Ya. Hay una sola cosa que quiero que te quede claro. ¿Estás clara que estás perdiendo tu tiempo o no? No, no, no. Cuando yo te pedí perdón y te dije que quería arreglar las cosas me dolió porque tú me terminaste pateando sin razón. No pude olvidarme de lo que había pasado antes y nunca me voy a olvidar de eso un poco. Y porque no te creo. Y no me confío en ti. Hay muchas cosas y sé que te carga que te toque el tema pero es real. Que yo no debí haberte perdonado y si lo hice. Porque si te amo. Con lo que demostró, defendiendo al otro compadre y no a mí. Y no. Y cuando en el día. 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 Y cuando en el día tú estabas ahí. La culpa es tuya. No me estoy echando la culpa. La culpa es de los dos. Si estás ahí en esa parada. De tratar de hablar. De querer hablar. De solucionar cosas. Y hay una pelea en el escenario. Donde todos se pusieron de mi contra y yo me tuve que hablar y decirle. Oye, bueno. ¿Se acuerdan las primeras semanas? En ese momento si tú tan dispuesta estabas a hablar y mandabas mensajeras. En ese momento lo debería haber demostrado. Te pedí perdón. Y tú no quisiste arreglar las cosas porque tú no creíste en mí. Ese es el problema. Tú en verdad no me adquirí. Que tú pensás que yo hice todo esto. Igual no te creo. Acá el que ha fallado más eres tú. ¿Yo? No acá adentro. Pero el que ha fallado más. Ya, pero estamos hablando adentro. No, Ignacio. Estamos terminando una relación de cinco meses. Ya, pero hablemos de lo que pasó adentro. Es que eso no es justo. Porque eso ha sido de verdad fuerte. Te pedí perdón en serio. Sí, bueno. Y lo único que quería era que te quedara claro. Sí, sé que no está diciendo algo. Que sé que me equivoqué. Y que si te pedí perdón y tú me dijiste que me perdonabas. Y tú también te disculpaste conmigo. Pensé que era en serio. Pero lamentablemente no puedo. No puedo. Lo intenté, pero no puedo. No puedo. No me amas. No, yo no pienso que el corazón. No sé. Y hacer las cosas bien. ¿Y lo estás haciendo bien? Sí. ¿Con Lisandra? No, no. No me refiero a Lisandra. ¿Hueviando con Lisandra? ¿Qué tiene que hueve con ella? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Lisandra? Sí. Sí, me gusta un poco. Sí te lo dije. Yo nunca te dije que no me gustaba un poco. Queda claro. El plato está roto. No tenemos vuelta y lo tengo claro. Ya. Quiero aclarar una sola cosa. Acá el que tiene la culpa, Ignacio, no soy yo. Bueno, ya. Si quieres decirme que la culpa la tengo yo, bueno. No, Ignacio. Te voy a dar la razón. ¡Precioso! ¡Córtala! ¡Cállate! ¡Cállate! Y deja de ser tan ególatra. Deja tu ego. ¿Por qué ególatra? Porque conmigo tu ego no funciona porque yo te conozco y sé cómo erí. Lisandra no es como yo. Sí sé. Lisandra no te va a perdonar todas las cosas que yo te perdoné. Bueno. Lo que más me importaba acá ya no está. Porque siento que está diciendo otra persona. No, no. Y eso es la persona que estoy reclamando. ¿Por qué? Porque mi pololo no es así. ¿Se murió a tu pololo? No, se murió. Se murió. El momento que tuviste que pasar las cosas bien fue ayer cuando peleaba. Ignacio. ¿En serio no te importa esta weá? Mírame. Ya no. No se puede. Yo no confío en ti. ¿Por qué no confías en mí, Ignacio? Lo pasó mal si estoy peleando adentro contigo. Ignacio. ¡Estáis hablando conmigo! Por favor, córtala. Tú sabes cómo ha sido la cosa. No estoy haciendo show. Estoy hablando contigo. ¿Sabís que te amo más que la mierda? Que vengo diez veces, aunque suene arrastrada, a hablar contigo. Porque sé que esta weá no está bien. Te estás equivocando, Ignacio. Ignacio. Tendré que pagar las consecuencias que me equivoco. Ignacio, no quiero que las pagues. Estoy viviendo una pena brígida, que no creo que sea necesario. Ya, pero mira, vamos a hacerlo. Toma unos días para avanzar las cosas, ¿cachai? No soporto verte con Lisandra. Me quiero ir ya. Voy a andar un poco con Lisandra. No, mi amor. No, Ignacio. No. Si a ti te gusta a la flaca y quería estar con ella, dale. Solamente quiero que te quedes con Julio. La vez que te pedí perdón. Sí, fue en serio. Si yo tuviera que elegir a alguien que no es Ignacio, esa persona no está acá. Entonces... Pero te estoy diciendo que hay buena onda, dale, buena onda, dale. Lo único que te he escuchado. Lo único que te he escuchado. No hay por qué, de embargo, mala onda si necesitaría algo. Escuchame. Cualquier cosa. Si el cariño y el amor siempre gastan. Mi amor. Pero lamentablemente igual no te he caído. De verdad. Yo no te he hecho nada. Acá. Ya, pero tranquila, ya. Es que no me digas tranquila. No, no, no. Ya. No. No me digas tranquila. No soy Lisandra. No. No soy perfecta. Pero te amo, loco. Y sé que... Ella tampoco es perfecta. Y sé que te amo más. ¿Qué de esa persona podría llegar a pensar en ti? ¿Pero sabés qué? Entiendo que decidiste algo. Lo entiendo. Y te lo voy a dejar. Pero escúchame. Te estás equivocando. Ya no puedo más. Oye, pero estamos hablando ya. Ya. Ya no puedo más. Me siento ridícula, weón. Pero no te he sentido... No, aquí yo no puedo más. Perdona. La persona que... Bueno, quién sabe, quién sabe. La persona que amaba... Escúchame, escúchame. Está hueviando con otra mina. Escúchame. Porque está enojado porque piensa que hice algo que no hice. Bueno, escúchame. Escúchame. Hasta con más llorado le he dicho. Bueno, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Bueno, pero escúchame, te estoy hablando. Pero no quiero hablar más. Por favor. No quiero hablar más, en serio. Dame un espacio. Te lo suplico. Deja de ser tan frío. Te he dado tu espacio y necesito mi espacio. No estoy haciendo frío. No necesito mi espacio porque tengo que pensar. Deja de ser tan frío. Tengo que pensar. Escúchame. Lo único que te... No te voy a dejar pensar. Te voy a dejar pensar. Quédate tranquilo. Lo único que te digo, acuérdate cómo fueron las cosas. Es verdad. Bueno. No las partes que tú quieres ver. Déjeme llorar. Quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagar. Ahora, lo único que te pido. Necesito mis minutitos que estoy. Quiero pensar algunas cosas. Quiero tratar de botar la rabia que tengo. Sí. Bueno. No aguanto mucho. Bueno. Yo entiendo. Escúchame un poquito. Escúchame. Escúchame un poquitito. Escúchame. No me voy a mandar a cargar. Escúchame. No quiero nada. Escúchame. A andar con la chiquilla. Mi amor. Pero dame un tiempo. Dame amor. Tiene todo el tiempo que quiera. Déjeme llorar. Quieras pedirme en silencio. Hacer mi mente razonar. Que para esto no hay remedio. Déjame llorar. Déjame llorar. Déjame llorar. Déjame llorar. Déjame llorar. Déjame llorar. Profundas son las penas en doble tentación. Pero también los buenos momentos. Por eso los invito a que disfrutemos un nuevo desafío de baile. En que el amor y el desamor, los encuentros y las traiciones serán protagonistas y despertarán nuevas situaciones entre todos los participantes. Felipa me dijo ayer de que le gustaba el agua. Y hoy no me siento bien como para estar cerca de ellos. Es que te juro que estoy así. Con los nervios de punta. No aguanto esto. Hoy con Darwin vamos a bailar en cuartetos. Donde vamos a contar sus historias de amor y de desamor. Y cuponatic.com los premiará a los cuatro. ¡Vamos, Brasil! Vamos a partir con Glendys, Ernesto y sus tentaciones. Angie, por problemas de salud no va a poder estar. Así que Ambar, son todos tuyos. Me encanta. Disfrútalo. He estado esperando este momento, la verdad. Yo creo que Ambar le va a cantar a Felipe, eh. Llegaste a mi vida para hacerme otro. Supiste encenderme y luego apagarme. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Y provise, Ambar! ¡Y provise! Yo ya no voy a ir. ¿Por qué? No voy a hacerlo. No quiero. No quiero. Las cosas no están bien. El Nacho ayer le hemos discutido a Caleta. Nos pedimos perdón al final y no me perdonó. No puedo. Lo estoy pasando mal. Ya, mira. Es una cosa mía. Estoy con penita, así que... Ya. Ya. Pero ojalá que esté mejor. ¿Estás bien feliz? Sí, padre. Tranquil. No puedo. 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 Fuerte la canción. No puedo. No puedo. Pero si no quieres hacerla, ¿no? No, no, está bien. Sí, hay que hacerla. Es lo que hay. ¿Estás bien? Sí, no. Está bien. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? No sé. Como lo que me dice Angie, lo que me está diciendo últimamente, ¿no? Entonces, va a ver un poco. En el baile uno se libera, hay que botar las emociones, hay que sacar afuera todo lo que uno siente. Así que tratemos de canalizar eso. Te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Y llora y se veía, y en ella te veía. Qué absurdo y qué tonto pensar, que con otro cuerpo te iba a olvidar. Te quise olvidar. Ya leí esto. Tú perdiste. No. No, sí. Desde el momento que le dijiste que te gustaba, en ese momento tú moriste para mí. Sí, mejor que... Ahorita no hablemos porque te pones mal. Ya, pero ya no. Nunca hablemos. Nunca hablemos. ¿Vas a bailar? Baila. ¿Tú bailas tan lindo? Ay, yo quiero que bailes. Te vas a distraer. No con esta p******. No le digas así. No le digas... No la mides. No la mides. No con esa mujer al lado. Ah, exacto. Con esa mujer al lado. Pero es una señorita. Ok. No la soporto, me da tierra ya su presencia. La de él y la de ella. La de los dos. Hay una buena c******. No, no la de ella. No, no la de ella. No, no no. No, no. No, no. No, no. 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 Sí. No hay niñas. ¿Se gusta o no? ¿Estás enamorada? No, no, somos amigos. ¿Nada? No, me cae bien nomás. Él tiene su esposa. Déjate llevar por mí a un mundo donde nunca podrás regresar. Solo vas a ir una vez en tu vida. Así que disfrútalo. Piano piano, como dice mi amigo Benjamin Button, de a poco. De a poco. Hermoso. ¡Dios! ¡Es! ¡Ay, la cabeza! ¡Eso! ¡Piro! No, 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 no. ¿No? ¿No es exagerar? ¿Por qué no? ¡Claro que sí! ¡Felipe! ¡La fuiste muy dura! Ponla tú para atrás. Relájate, ámbar, relájate. No, no, pero no. No, no, tampoco. Hoy te noté nervioso, Nacho. Espero que ahora se relajen. Conéctate con Lissandra. Conéctate, Ignacio. Estás desconectado. ¿Te ponlo nervioso, Lissandra? No, sí. Bueno, pero enchúfate en esto. No los vamos a defraudar. En Duble Tentación tenemos para ti un premio al que no te podrás resistir. Envía el nombre de tu participante favorito al 6667 y estarás participando por un millón de pesos y un increíble tour por la locación del reality a fin de mes. Recuerda, envía el nombre de tu favorito al 6667 y ya estarás participando. ¿Y tú te podrás resistir? Maxi. Maxi. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Querías hacerlo? Sí. No, antes de un rato. No, saquemos esto. Pongamos esto. Hagamos esto. ¿Estás bien? ¡No, no, no! No soporto, no soporto ver a ti y a verte, Lissandra. ¿Pero si no estoy ni siquiera con Lissandra ahora? Que no exista nada. ¿Pero si no estoy con ella ahora? ¿Qué no? Oye, tranquila, si no estoy con ella ahora. Mi amor, que no exista nada. Que todo lo que dijimos sea pura mierda. Me duele. Me duele Lissandra, me duele esa mujer. Nunca llegué a tener que le odio a nadie. ¿Tú sabes qué le dice Lissandra, Mar? ¿Para qué cachillo cochino que está jugando esta güey? Joteate a la Silvina, hazle cucharita, haz esto, haz otro. Escríbele, escríbele a la pared. ¿Y cómo se ve eso tú? ¡Ah, me lo dijo Max! Todas las ideas de Max son de Lissandra. ¿Creí que esa güey está jugando limpio? No me lo han dicho, pero te creo. Te creo. ¿Por qué te quedaron? ¿Por qué estas güeyas nos pasaron a nosotros? Era de todo lo que tenía por la... Perdona. 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 ¿Por qué te quedaron? El mundo entero, déjame tan solo que hoy rocé tu boca. Ve, déjame que voy a detener las horas. Yo se le dije a Max, ellos van a volver. Y me dice, no, ¿tú crees? Ellos no van a volver. Le dije, sí, ellos van a volver. Diez minutos después, estaban ellos hablando allá atrás. Que yo vine y te dije, están hablando. Que ella está gritando. Y luego ahí, en los zapatos, dándose besos. Como si nada hubiera pasado. Tuvieron los besos de noche acá, con mi sangre. Yo allá, cuando se termina, no pasa nada. Vos, para mí, tenés que dejarla a ver qué hace. Por lo menos, una semana más. Si sigue así pelotudando, que no quiere saber nada. Después que vuelve, ahí sí, ¿me entendés? Una semana más, diez días más, sí. Eso es lo que a mí me pone molesto. No entender quién se le pasa por la cabeza a los chabones. Yo creo que ninguno de los dos está quedando bien parado afuera. Pero a mí esas dos no son malas. Son maleficas. Lissandra y Dominique, ¿no? Sí. No encuentro malas la Lissandra, pero porque la encuentro cínica, güey. Por lo menos, Jochen no es güey, ni no cae. Todos caen en algún momento. Polo de la mina, ¿no se da cuenta que tiene onda con la otra loca también? Sí, también. ¿Y la otra loca qué hace de amante? Es que sí, Lissandra, está jugando los besos de noche. La noche, no sabés cómo se escuchaba. Se acabó el sufrimiento y el dolor y se acabó todo. Yo, mira, chao. Ni cigarrito, ni cafecito, ni hablar, nada. Nada. La ley del hielo le voy a dar. El Max no ha intentado sabotear nuestra condición. Ya. Aunque no lo hagas. Bueno. El jamás, pero jamás. Sí, pero igual no intenta dejar bien conmigo porque no... No, 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 no. Jamás lo voy a hacer. No, precioso. No, escúchame. Si quiere, me lo acompaña. Quiero hablar con él. Le quiero decir gracias, pero... Mi primera opción va a seguir siendo Nacho, así que en verdad te conviene cambiar de jote, como te lo dije. ¿Te parece? Bueno, en cierto, tú tenés que hacer lo que tú querés hacer. No, si es eso. Si puede decirme eso. Bueno. Porque a mí lo que me da a entender, lo que me hizo entender, por ejemplo, a la Fran, que igual ahora igual está como entusiasmado porque estamos peleados y todo y la Fran me dijo que senté eso, que es su promesa oportunidad. Y yo le quiero, antes de que empiece, para los carros, para no dejar a mi mamá ahí. Porque no queda él como el pobre igual. ¿Cachai? Lo único que te voy a decir es que el flaco no juega tan sucio como Alisandra. ¿Por qué? Para mí no es así, pero... Es que... Bueno, para ti es así, para mí no. Pero Alisandra le da consejos a Max. Para ti es así, para mí no. Si él se los toma, por el gozo. Sí, pero no se hace la mosquita muerta o como una Alisandra. Entonces ese no es el punto. No voy a empezar a defender a mi Jot y tú a la tuya. Ser una estupidez y ninguno de los dos me interesa. No, un beso. No, no quieras. ¿Por qué se cree que es la dieta del Universal? La de Alisandra, no lo soporta. Llega al espejo y... Pero que se creó una diosa, o sea, pero tú has visto la cara que aparte de todos los prefieres que tiene, sigue siendo lo que eres. Recién se enojó con los dos, con Nacho y con Max. ¿Por qué? Porque no lo podían levantar. Los trató de los dos pies izquierdos. Ahora estás reaccionando. Sí, lo que pasa es que se está haciendo el papel secreto, porque Diva no puede ser ella. De hecho, yo hablé con el Mario y dije, no se están... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cuando el Nacho nos trae un poco de ella, ahí se va haciendo de... Ah, sí, sí, sí. A mí me da pena. Sí. Que este huele anda súper famoso por ella. Sí. No la aguanto, no la aguanto. No, yo tampoco la soporto. No la aguanto, te lo juro. Yo le dije a Mario que sabés qué, está loca, es como ella. Te voy a dar un ejemplo súper concreto. Es como cuando usaba su sexy piel para agarrar así la carrera, ¿cachai? Usaba la presencialidad y toda la cuestión, ¿cachai? Y las tiene todas vosotras. Sí, sí, sí. Se ve, se nota. Nadie... ¡Habla así! De este... ...tal día, ¿cachai? Aunque uno está súper enojado. ¡Habla así! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Habla así! Y la conducta que comí es proporcionar lo que vas a hacer! ¡Ah! Pero estás tú ahí a tus cosas, tampoco quiero interrumpirte. ¡¿Cómo que me interrumpes?! ¡Cara bien, amor! Está guapa así, muy guapa. Me encanta. La verdad que no estás enojado conmigo. ¿Por qué no estás enojado conmigo? No sé, ¿por qué no me hablás? No, estoy un poco ahí en mis cosas, creo. Centrándome un poco en entrenar más, en prepararme. No sé, también necesitaba mi espacio, sabes, un poco. ¿Y queréis seguir manteniendo tu espacio? No, estoy bien. Bueno, hoy compito, a lo mejor me voy a mi casa. Así que te quiero pedir disculpas si es algo que te dolió, no fue mi intención. Has sido muy lindo conmigo en este tiempo. Y probablemente me encanté mucho de ti porque me ayudaste mucho en un momento que yo lo estaba pasando muy mal. Y quiero que sepas que te aprecio mucho y de verdad que eres una persona especial para mí en esta casa. Te sigo apreciando igual. Creo que la llama se haya apagado un poco, eso es cierto, por varias acciones que hiciste que no me gustaron. Pero yo te sigo apreciando igual, sigo pensando lo mismo de ti, no cambia mi pensamiento hacia ti. Entonces ya la llama se apagó. Toda. A mí te arriesgo, a mí me da pena. A mí también me da pena, no puedo creer que se te apague la huella tan rápida, pero bueno, está bien. ¿Sabes qué? Te queda mejor el papel, el papel de amigo buena honda que el papel chanta y falso que fallas en barra. Mira, me haces una escena de celos. Nosotros somos nada, ¿qué te pasa? ¿Qué escena de celos? No, que te comiste la boca. Claro, porque a mí me gustaba de verdad. No te creo. A mí me gustaba de verdad. Y si yo no me gusta de verdad y estoy hasta dormiendo en un p*** sofá para que tú no te cabres. Ay, fue una vez que me gustaba, ahí no entiendo por qué. Y no sé por qué lo hiciste, pasa por todo. Pero claro, ¿cómo lo voy a hacer más veces? Si luego tú te comí la boca con otro en mi cara. No, si tú no quieres entender, no lo quieres asimilar y no quieres asimilar tu error, vale. Échame la bronca a mí, échame la mía de a mí, lo que tú quieras. Pero tú pues era la que te comiste la boca con otro en mi cara. Yo no me comí la boca con otro en mi cara. Un juego y te lo expliqué mil veces. Un juego y tú te inventaste con ellos. El día de la cita dije, vamos a ver. Ay, qué lata. Te juro que eres tan buen actor. Me debería estar en un real y te debería estar actuando. Estos detalles que tienes ahora mismo, todo esto, ha sido mucho motivo de los que me hacen apagar mi llama, empelar mi llama hasta que las apagas por completo. Todo el rato así. Actor, 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 actor. Muy bien, chica. Si es que soy un actor, quédate para ti en un actor. Si tú te vas a sentir mejor pensando que soy un actor, guay. Pero te equivocas. Yo no soy el segundo plato de nadie, güey. En mi vida no soy un cajamano, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? Y así me hiciste sentir como el segundo plato. Porque yo he sentido una atracción muy fuerte por ti. Y tú la quemaste y la pagaste. Solo tú. ¿Nadie más? Yo lo doy todo de mí. Pero también me gusta que la persona a la que le estoy dando, también de esto no es tú me das, tú me das, tú me das, y yo no hago nada. Si tú piensas que soy un actor, que da todo mentiré, que tal, y por eso refugiabas a los brazos de él, te equivocas, güey. Yo sigo queriendo igual, me sigo apreciando igual. Voy a seguir siendo tu compañero, lo que necesites, para lo que tú quieras. No llores, no llores. ¿Qué veo? Vemos lo que nos seremos, lo que nos quedaba, de ese lobo hambriento, de esa chica en llamas, de ese paso lento hacia el atardecer. Yo te quiero con todo el corazón. Y así como tú me decís que la llama se apagó. Yo te digo que a mí sí me gusta y de verdad. Me revolucionaste la cabeza. En pocos días en esta casa. ¿Veiste, cariño, que no tenía afuera hace mucho tiempo? Y me confundí. Vamos a ser increíbles amigos, ¿no? Mi panche, mi panche. ¿Entiendes? Me había abandonado mi agua. Está bien. Pues, juremos un minuto a solas, porque aunque me marche, ya me estoy muriendo. Sí, güey. ¿Usted no va a bailar? No. No te siento bien. O sea, no, ahorita todavía necesito estar un poco mejor. Para eso. Qué bueno. Pero se te ve de ayer un poquito mejor. ¿Qué preferís? ¿Qué? ¿Terminar y volver como Ignacio? ¿O terminar una vez o darse un tiempo? No, lo de los tiempos no lo creo. Será para cualquier persona insignificante, pero para mí, cuando una persona siente amor por otra persona, simplemente tiene que no permitirse el que le guste a otra persona. Y Felipe ayer me dijo que sí le gustaba a ella. La gente empezó a hablarle cosas y empezó a decirle, exígele esto, exígele lo otro. Envenenaron. ¿Verdad? Yo trato de tener buena onda y así no más, pero de que sea así el pinky amigo, no. No, porque no me gusta su forma de tratar a la gente. Yo quiero un hombre que de verdad que solamente le importe yo, que le guste yo, que me mire a mí con esos ojos. Yo siempre le decía, cuida tus ojos, cuida tu mente, cuida tu corazón, cuida tu cosita, ya que son mías. Ya no las ha cuidado. Él se ha dejado llevar. No ni nada tuyo. Se ha dejado llevar. Vale, tío. Se ha dejado llevar. Ahora las cosas, pero vos sos linda, sos guapa también. Sí. Tienes que tener cosas por delante. Entonces ya es momento de agarrar el caballo con la rienda. Exactamente. Mátele nomás. Prefiero no estar con él antes de que pase cualquier huevada que sea peor. O sea que por las buenas, si le gusta a ella, pues hasta con retrocedo y que sea. Para qué más. Te doy un paso atrás. Vete, ya no intentes regresar. Es hora de borrarme de tus labios. Porque ya no quiero hacerte daño. Tienes que escapar. Ya no te detengas a mi... You're lost, baby. Después de lo que me dijo, ¿para qué voy a seguir peleando? Exacto. Fuera, huevo. Se lo regalo. No hay problema. Porque vos me vas a decir, se lo regalo. Y ya no voy a estar llorando porque se lo regalo. Y ella te va a decir, te lo regalo. Te lo devuelvo. Te lo devuelvo. Esa es. Tienes que soltar mi mano y seguir tu camino. Fue súper claro. Entre nosotros nunca más fue a pasar nada. La llama, tú te descargaste en texting y me dijo, joder. Que a veces como que yo le daba rechazo. Cántate, la huevo. Si después el día de mañana se les da y pueden hablar y quién sabe que pase algo, bacán. Si no, dale. Viva una mujer hermosa, loco. Puedes lograr lo que queráis en esta reality y afuera también. ¿El chavo te gusta? No. Ya no estoy ni ahí colgada, eh. ¿Pero para qué mientes? Si hoy te dice que todavía le gusto y el mío en mi cara me dice que ya no. ¿Por qué estás pita, huevo? Si el loco no es muy maduro. Y tú y yo lo sabemos. ¿Ya? No te está sorprendiendo. Ya. Ya. No. Ya. Agua, agua. Mi amor, oye. Oye. Panchita, erí una mujer hermosa. No mataste a nadie, no te mandaste ni una cagada, te equivocaste, ni siquiera tenías el mensaje muy claro como para no haberte equivocado. Relájate, ¿ya? Necesito saber qué onda. Mi amor, es súper fácil. Yo quiero estar contigo. Te amo. No quiero que se te olvide en dos días, tres días, una semana. No, no, es eso. No se me va a olvidar porque nunca se me ha olvidado. Solamente estoy aprendiendo los errores que cometí. Sin embargo, no quiero que sea como las otras veces que yo te intento convencer. Por eso te quiero dejar. ¿Qué tú decías? Yo te amo. Te amo, te estoy... Yo también te amo. Te miro y lo único que quiero es que vengas y me abraces, pero entiendo que eres más desconfiado que yo y yo también estoy desconfiada de tus ganas de estar conmigo. Yo no quiero volver al tiro. Quiero que démosle unos días para pensar, ¿cachai? Para ver cómo actuar, ver cómo se dan las cosas, ¿cachai? Nada más que eso. Yo no te voy a abogar. No. Yo quiero que estés tranquilo. Yo también, yo también quiero... Yo quiero que tú estés más tranquilo porque yo he estado tranquilo. Yo voy a buscar siempre. Cuando estoy contigo, no estoy tranquilo, la verdad. Pero quiero que sea... Es que eso no es bueno, entonces. Por eso quiero que... Es que entonces no pienso lo que sea. Por eso quiero hacerlo bien. Qué brígido que diga y que no sabés que soy bríjido. No, mi amor. Sí, yo quiero estar contigo. Es que... Entiendes, yo se lo tengo claro. El hecho es de que volver así sin pensar las cosas es tirar todo por la puerta nuevamente. Piénsalo, piénsalo. 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 Yo seré feliz y despeja una duda en tu nube y tú te irás Piénsalo, piénsalo. Te amo y me llevo lo mejor. Yo no me bailo porque él le habrá Entonces, eso demora más que las mujeres no practicamos ni una p***a. Estuve esperándolo, no dormí, no comí esperando que el guán se dignara a aparecer para practicar. A mí me criticó porque estaba con el maquillaje muy cargado y por el cambio de vestido. Y fue... Ay, porque me he dicho como que me he dicho como que me odio. Bueno, eso es que yo no voy a bailar, güey. Pero no, no. Ah, pero esto vale. Es una actividad. No, no quiero hacerle el ridículo adelante porque ustedes no practicaron los vas, p***a. Pero si es una parte súper corta la tuya. Soy yo la que quería estar preocupada. El otro hueón está haciendo cualquier otra hueón menos practicar. Entonces, yo ya no estoy para ir a hacer el ridículo. Muy buenas noches. Después de haber ensayado todo el día nos pusimos guapos porque aquí comienza la gala de baile de doble tentación. Esta noche los sentimientos llenarán la pista de baile. Y atención porque esta noche nuestra presidenta, Marlene Onibarí, no nos puede acompañar, pero automáticamente Manu González aumenta su cargo y pasa a ser presidente interino. Y Adriana Barrientos, atención, porque solo por esta noche vas a ser vicepresidenta de este jurado. Invitamos al primer cuarteto de esta noche. Silvina no va a poder participar. Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Pero después del incendio De nuevo quieres derrumbar Lo que acabó de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Y se te ocurre acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo vale No voy a caer Para ver si llegaste tarde No voy a caer Ese es mi novio Buenas noches chicos Buenas noches Y chica, por supuesto porque desde luego Lisandra te haces notar desde que apareces en el escenario Ignacio, no te puedes quejar Esa mujer es para Vamos, para que la ducha dure 365 días Y sin agua caliente siquiera Porque la temperatura se nota y está De verdad Ha sido un buen abrir un mundo de los fuegos Y os deseo todo lo mejor Lisandra bailas muy muy bien Gracias Me gustó tu participación Aquí hay algo medio maquiavélico De ustedes dos Parece que te gusta Que te mire tu bolola Dándote besos con Lisandra Le intentó dar un beso dos veces Y los dos besos le corren la cara Me encantó la coreografía Lisandra Pero aplausos, besos y abrazos Preciosa, estupenda Muchas gracias Y los dos chiquillos Bueno, cumplieron con su parte Muy bien muchachos Pueden volver entonces A la casa del puente Gracias chicos Grande Max Grande Le hiciste la boa El encante Yo estoy esperándolo como No comí hueón No dormí No hice Puedo haber invertido mi tiempo En una hueá más productiva Que andar esperando un hueón El hueón se prefiere peinar Que maquillarse Que verse bien Que practicar la cagada de baile Buenas noches muchachos ¿Cómo estamos? Bueno, no pudimos ensayar ¿Por qué? Pregúntale a él ¿A mí por qué? Estás encisca conmigo Si a mí no te hago falta A ti para nada Pero Preocúpate de ti No te preocupes de mí ¿Pero qué quieres que te presta Mi mujer para que se te caiga Ahí encima? Lo hemos hecho ya 20 veces 20 veces Yo vi una Vi una ahí día 5 allí y 3 veces aquí La se contan perfectamente ¿Estás molesto con Abraham? Sí, porque le va a pasar a mi mujer Para que se suba en una plataforma Que para mí es inestable Y que se le caiga A mí me va a molestar Con las veces que me acerco O se está comiendo O se está peinando Está más preocupado de la imagen Que salga bien la cena Muy bien Vamos a ver entonces Cómo sale Señor Abraham Póngase las pilas Vamos A tomar posiciones Estuve con otra Queriendo olvidarte Era obsesionante Ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío Sin final Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó La soledad Y yo la hice en mí Yo te quise Te quise olvidar Cristóbal ¿Qué? ¿Qué pasó? Te vi molesto Al final de la coreografía Hubo un gesto hacia Abraham Hubo una cosa Que teníamos que hacer Y que no salió Esa es la parte Que él decía Tú preocupaste de lo tuyo Yo me preocupo de lo mío Esa parte era de los tres Entonces por eso Yo quería practicarla Para no cometer Estas situaciones Engorrosas Yo he hecho lo que tenía que hacer Lo mío estaba bien hecho Se tenía que haber callado La boca y ya está Pero bueno Adriana Barrientos Bueno, ¿para qué los voy a dublar tanto? Cristóbal Yo a ti te conozco de antes Que fuiste Mister Chile Mister Universo Cariño Usted se le olvida Que la estrella Dentro de la pareja Eres tú Y resulta que aquí Lo único que yo he visto Es prácticamente El junior De la polola ¿Usted viene a cuidar A la polola Este reality O viene usted A lucir A mostrarse A decir Aquí estoy yo Cristóbal Empoderarte de ti mismo Y mostrar tu talento ¿Me puedes responder eso? Entonces voy a tener una No voy a tener una carrera exitosa Pero sí voy a mantener mi relación Que es lo que más me importa Yo de verdad La semana pasada Ya tuvimos un momento incómodo Y no me gusta que se repita De verdad Cristóbal Si yo creo que hay que arreglar algo Se arregla O antes O después Porque si no Si tú llegas a un escenario Con la cara así como Enfadado Ese feeling Es lo que traspasa La pantalla Entonces yo creo que Sed más generosos Con vuestras parejas Disfrutar Esos minutos Entonces yo creo Que es lo único Que te puedo pegar Ese pequeño tirón de orejas Pueden volver a la casa Y cambiar la cara Por Dios ¡Venga! Gracias Gracias Te he cogido Te lanzo hacia él Y él no te lo recibió Ni le has dado el tortazo Ni nada En vez de practicar la weá Para que salga bien Y me echan la culpa a mí Pues bueno Ya no lo pegas Si aparte Ese vio es re lindo Me voy a poner Todas las pruebas Para él y todo Y me voy a dejar la piel En todas las pruebas Para que no lo eliminen Y todavía me voy a tocar los cojones ¿Qué me ando echando la culpa a mí? No voy a hacer 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 Tengo la mi cara Tengo la mi cara No, no, no ¿Qué es? No, no, no Tranquilízate ¡Para! Cris, ven Cris, ven Cris, ven Ya, ya Flojo Cris 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 Es una estupidez O hacerle algo Pero no diga la mi cara Pero bueno Suéltame 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 Tranquilo Tú lo hiciste bien Sí, pero bueno Está la culpa mía Sí Es un chanta Es un chanta Yo desde el primer día Se los dije a todos Y nadie me creía Es un chanta Y tú no caigas en su juego No caigas Es que se ha quedado pillado Ha sido él Yo nada más que tenía que hacer así Mira Recibirla Como he hecho Y dársela Y otra vez recibirla Y dársela Y no me la ha vuelto a lanzar Y también tenía que darle ya Un tortazo y no se lo ha dado O sea, han fallado ellos Y encima me quieren culpar a mí Llegó el momento de Glendis Ernesto Pascual Y la Fran Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi casillo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así Por amarte así Por amarte Chicos, muy bien Realmente se os nota Que es pareja Pero ojo Yo creo que en esta ocasión Vuestros compañeros de Bahía Lo han hecho francamente bien Han sabido guardar muy bien Los pasos Pascual escondiéndote En el momento oportuno Y la Fran O sea, hoy estabas guapa No, lo siguiente Tanto los live como los cambios Han salido perfectos Obviamente Ernesto Ha tenido que mantenerte Ahí una agarradita Pero se os veía muy bien A los cuatro Precioso Que quieras que te diga Me aprecié a películas Ah, bueno Por favor Muy lindo Muy linda Lindo El de ahí hermoso A cagar Y ahora sí Joche Fernanda Michael Y Dominic Mío Mío Aunque sea pretencioso Yo te quiero Soy mío Mío En la noche más oscura Y a la luz de pleno día Mío Para amarte y adorarte Con pasión y con ternura Mío 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 Quiero tu amor Solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva Jamás conquistarte Mío Mío Quiero tu amor Solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás a conquistarte Mío, mío, quiero tu amor solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Vamos a escuchar a nuestro jurado, Manu A Dominic, bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿yo qué? Tienes un fan absoluto O sea, bella por dentro, por fuera y a él, igual que Michael, ha sabido muy bien guardar el momento para esa canción y ese título de Miriam Hernández Y efectivamente, Fernanda, pues mío y mío y te lo llevaste a la ducha y ya está Qué bella eres, Fernanda, qué distinguida Sin ser bailarina, con tu carisma, con tu ángel, el día me deslumbraste Cuanto a Michael, a Jocha, a Dominic, ¿para qué le voy a hacer? Tirarle más flores a esa mujer para que ella ya es una showwoman consolidada Muy bien, muy bien, muchachos, pueden volver a la casa ¿Cómo va a ser el beso? Normal, no me beses tanto ya Bien, de besos soy suavecito Es lo que te dé la carne Oye, pero escúchame, oye, pero tienes que dejar de ser así, amor No, no te pongas pesado Es una prueba para mí también ¿Puedí? Sí, pero ¿puedí? Ya, pero tú ya tuviste tu momento De desgracia De toda la mierda Ahora te quieren ver Linda, brillante, fuerte Ahí, luce Fría como hielo Muda Eso es todo Y ahora sí, Felipe, Ámbar, Sebastián Y lamentablemente Angie No va a poder participar de esta actividad Para que se saque la chucha Ojalá 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 Que se me sea una vaca Así Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedir Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegar A él sí A él sí No, yo vi que le veo No, yo sí No, no En otra parte Mientras busco el tiempo Que perdí Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Búscate o camine En otra parte Mientras busco el tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Mientras busco el tiempo 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 ¿Viste? Sí, sí Sí, sí Yo vi Sí, 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 yo vi Pero fue chico Sí, fuerte ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Fuerte Sí Fortaleza Fortaleza Fuerte 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 Felipe Tú participaste en el final Brillante Notable Es lo que yo quería ver de ti Gracias Ámbar, tengo que decir algo, ¿no? Dímelo, dímelo, que quiero escucharlo Es que por favor Te pasaste Una showroom completa Podría estar cinco horas Viéndote bailar La verdad, chiquillos Es que un aplauso para los tres Lo hicieron increíble Gracias Espero que esto se vuelva a repetir Te quiero mucho También Me asustaste No sé cómo sería esta coreografía de A4 Hecho de menos, obviamente, a Meganji Pero de A3 Sería perfecta, ¿eh? Porque baila súper bien Me imagino que tener que cambiar algún paso también Para acoplarse más A3 que no A4 Y de verdad, Sebastián Hoy has bailado como en ningún real Que yo haya visto tu presencia Gracias a Ámbar también Se os ven muy afiatados Se os ven muy bien Se os ven muy seguros Felipe también Te vas soltando A día de hoy se te ve suelto Se te ve ligero De verdad, qué lujo poder ver a los tres Bailando de esta manera De verdad Nosotros no podemos más que aplaudir Gracias ¡Vamos! Pueden volver a la casa, muchachos ¡Felicitaciones! Te pongo esto No me voy a pegar Me está en la puerta Gracias, muchachos Gracias, chicos Lo que pasa es que hemos terminado por eso No te me acerques más No te me acerques más Tú escogiste Me voy a ir también a hacer Igual Pero siempre tocándome el tema Y te dije ¿Sabes qué? Si vamos a tocar ese tema Mejor me retiro Sí, sí No, no Ya llegará el punto En el que ella respirará Y vendrá a hablar Y te dirá Que ya está Que se acabó la guerra Ahora solo hay que dar tiempo Tiempo Llegó el momento de Oriana, Luis, Bruno y Romina No necesito más de nada Ahora que Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño una y otra vez Dígame sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Oriana Barzoli Impresionante Que a pesar de que te quejes Bajo el agua Dándolo todo Y entregadísimo Y veo que por lo menos debía estar calentita Sí, sí No has dicho absolutamente nada Nuevamente en esta ocasión Vuestras tentaciones Se han supeditado A dejaros el espacio libre Para que pudiese desarrollar Yo discrepo un poco con mano Ya empezó Ustedes tienen que entender que esto es un show artístico Y tienen que hacer participar también a sus tentaciones Hoy día yo las tentaciones no las vi Excepto cuando Luis bailó con Romina Que ahí yo te destaco Luis Pero a la Oriana nos vi incluyendo en su baile a Bruno ¿Cómo lo incluyes si es en una cama hacer esto y girarte? Pero yo creo que se está refiriendo a la química A la química A la actitud A las miradas A las caricias No había química No había nada Entonces hay que ser un poco solidaria a Oriana con Bruno En todo caso me encantó como bailaron hoy día Con Luis se ve por Dios como te saca trote Deberías hoy día darle las gracias a Oriana A Luis porque te lo sacó a flote Y te pudiste lucir Felicitaciones a este cuarteto Pueden volver a la casa Cierran la noche las 4 M's Méndez, Marcela, Melina y Mario Ay si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo ¿De qué me está fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras No me importa qué me está fácil de decir Tranquilo Leo, Leo, tranquilo Seguridad, deténgan a Leo Mendes Mario, quédate bajo el agua Gracias Meli por distraer a Leo Porque aquí en la UTA me dio Pasó de todo Qué lindo verte, Marcela Por primera vez A ti con Mario Siendo una pareja pero explosiva Me encantó Si la semana pasada se lució Leo con Fran Hondurraga Esta semana le tocó a Marcela con Mario Mario, caídas ahí en el amor Y en otras muchas cosas Pero lo bueno es levantarse Y seguir con el show Y además llegar a un momento En el que te arriesgas con todo Y a pesar de que tu cabeza está Ahora mismo pendiente de un hilo Conseguiste terminar la coreografía Leo, hoy te ha tocado estar en la cama Pero bueno, también es una buena opción Para pasar el tiempo Y menos mal que te has perdido algo Que seguramente querrás ver Cuando salgas del reality Lo quiero ver luego Pero hasta entonces Tú tranquilo Melina, bailas como quieres Como te da la gana Tienes un físico imponente Y eres una belleza de verdad Es excepcional Y los invito a quedarse aquí en este escenario Mientras todos los compañeros vienen hacia acá Porque a partir de ahora Nuestro jurado elegirán a los ganadores La basura se la tienen que llevar, creo ¿Qué mal de baileces? Le dije que no me hablara Desde el día que le dijo a esta c... Que le gusta Murió para mí Apestaban a queso Esas sandalias ¿Qué hiciste con la basura maldosa? Le boté sus sandalias Piña, me cae mal Es mi enemigo Les recuerdo que cuponatic.com El retail de rescuentos online Tiene un regalo para cada uno de este cuarteto Y es una tablet última generación Tenemos entonces una mención De parte de nuestra vicepresidenta por un día Adriana y tesorera Mi mención, chiquillos, va básicamente por un personaje del grupo Y eso es para Fernanda Fernanda, Coche, Dominique, Michael Pero por Fernanda va la mención Porque hoy día te lo hiciste Lo hiciste, es increíble Muchas gracias, Adriana Ahí está Y Manu, nuestro presidente Por esta noche Nos entregará al cuarteto ganador de esta gala Tercera gala artística de baile Y la verdad es que os vais superando Pero en definitiva lo que queremos Y repito y reitero es que lo paséis bien Hemos elegido como ganadores de esta noche A Felipe, Ámbar y Sebastián ¡Un aplauso! ¡Venga, venga! ¡Felicitaciones! Muchas gracias, nuestro querido jurado Muchas gracias a ustedes también, muchachos Lo hemos pasado súper, súper lindo ¡Vamos por más, eh! ¡Buenas noches! Gracias Oye, Ángela Ángela Ángela, déjate de agarrarla conmigo Públicalo, haz tu favorito Aquí el que tiene que brillar eres tú No yo Porque si no quedas como un junior ¿Por qué te pasa? ¿Por qué la agarrás conmigo? Sale de aquí Sale de aquí ¿Por qué la agarrás conmigo? ¿Por qué la agarrás conmigo? Sale de aquí ¿Por qué la agarrás conmigo? Si yo no te hice nada a ti No te hice nada a ti Sale de aquí Nada El problema no era contigo No, no era conmigo Sin embargo, a mí no Ni me dais bola ¿Cómo que no te doy bola? Yo me tengo que acercar a ti Perdón Ya, ya, Cristina Pero si yo estaba mal Terminemos para que tú brilles, por favor ¿Pero por qué dices esa tontera? ¿Por qué siempre te llega Todo lo que te dicen? Nada, por todas ¿Por qué la agarrás conmigo? Porque no quiero ver más esa tipa Te lo digo en serio No la quiero ver más Me reventó Me reventó todo lo que dijo esa estúpida Me reventó Y da gracias a Dios Que no le dije nada Que soy educada ¿Pero por qué te enojas conmigo Si yo no dije nada? Pero si yo no estoy Cristina, ¿entiendes? Aprende a separar las cosas Bueno, ¿entiendes lo que te dije? Sí, si lo entiendo Ya Bueno, te acercaste a contenerme Tú eres una persona agresiva Te acercaste a contenerme Sin embargo, ¿te habla otra? Y sí, ¿no es cierto? Sí, ahí sí Ahí te calma el corazoncito ¿Qué tiene que ver? Que se acerque a cualquier persona Siempre me acerco a ti Cuando estás mal ¿Cuándo? Siempre Generalmente la vez que estoy mal Es por ti La otra vez fue una excepción Bueno, bueno, bueno Chao Chao, va a hablar con otra persona Chao, chao Chao, chao No puedes tomar esa actitud No puedes tomar esa actitud No puedes tomar esa actitud Así como estuviste a punto A forrarle un combo a un tipo Así nos vamos a ir ¿Entendí? Y no vamos a lograr lo que queremos De ninguna manera Bueno, no lo hice ya Estamos, seguimos Pero si no te hubieran detenido Lo hubieras pegado ¿Entendí? No, yo quería que me hiciera la fuerza en la cara Pero si lo empujaste Lo empujaste Yo no lo toqué Ah, Cristo Él se tiró al para atrás Yo estoy soñando Yo no lo alcancé a tocar Porque me agarraron Pero gana no me faltaba Porque quería que me hicieran las cosas así En la cara Sí, tú eres tan chorito Gracias por apoyarme Gracias por tirarme Te apoyo tu agresividad El apoyo, Cristo Sí, por favor Sigue así Sigue así Gracias por ser una contenedora Yo que estaba contigo en toda Ah, sí, todas te contienen aquí A menos tú, que es la que me importa A menos tú, que eres la que me importa A menos tú, que eres la que me importa Los tres cuartetos amenazados Deberán prepararse Porque llegó la hora decisiva Estamos a minutos Para saber Quién o quiénes serán los eliminados De esta semana Comencemos ya Un nuevo duelo de eliminación Sí, te amo No, te demoraste No Quería que no supieras En serio ¿Me demoraste? No Más que nada Se me está llorando más huevos Escúchame No lo estoy haciendo Acá lo único que puede ser irería soy yo No te voy a fallar En serio No, yo también No puedo ser No, no, no te lo estoy diciendo En serio En serio ¿Ya? No sé No me cuesta De ver un poco Yo te voy a convencer ¿Ya? Todos los días Te voy a dar cuenta Estaba llorando Es que el ángel Le baja la angustia Y empieza a mezclar todo ¿Te gasté? ¿Te bella? Sí, pero es que Cada vez que hablo con ella Es como que me mezcla diez cosas Entonces prefiero dejarla ¡Suelta a todos chicos! ¡Suelta! ¡Suelta a todos chicos! Muy buenas noches A través de las pantallas de Mega Comenzamos a vivir El tercer duelo de eliminación De nuestro programa Doble Tentación Junto a mí Los guerreros de esta noche Para quienes pido desde ya Un aplauso que los llene de éxito De fuerza, de energía Y de todo lo que necesitan Para desenvolverse aquí Esta noche es una noche importantísima Esta será una prueba a todo o nada Hoy descubriremos ¿Qué cuarteto se convierte en el cuarteto perdedor? Y luego descubriremos Si esta noche debemos despedir a una persona o a dos Porque hoy puede irse Una tentación Un integrante de la pareja O la pareja completa Eso lo vamos a averiguar Una vez terminemos el duelo Una vez que tengamos el cuarteto perdedor Y una vez que Abramos este sobre Porque ahí está la respuesta Pero este sobre será Depositado acá en este sector Lo dejaremos con candado Bajo llave Y ahí estará Toda la noche Hasta que este duelo termine Puesto el candado El sobre queda ahí entonces Ahora bien competidores Esta noche Esta prueba A la cual deberán enfrentarse Les quiero decir de inmediato Que todo el cuarteto deberá participar Cada uno de ustedes Glendis querida Llegas siempre con una sensación nueva A este campo de batalla Vienes hoy con más energía que nunca Ya que es la tercera vez Obviamente no quisiera estar acá Pero es un gusto Como te lo explico De costumbre Ha llegado a todas las veces a llegar Y poder regresar A ver Fran En el caso de que te fueras hoy ¿Cuál sería la persona que más extrañarías? Si llegaras a irte Porque estamos en una Imaginando nomás No hay una sola persona que extrañaría Hay varias personas que extrañarían esta realidad Escúchame Fran Estamos en un momento emblemático Icónico Pero entre nos Estamos hablando de hombres Entiendo En realidad Extrañaría a uno bastante Pero después de hoy Me quedaron varias cosas claras Así que ese momento ¿Pasó? No, pasó Y nada ¿Me puedes decir el nombre? No, prefiero no decirlo a Carlita Porque ya es obvio Y toda la casa lo sabe Ya Leo, Marcela Otro duelo ¿Cómo estamos? Súper nerviosa ¿Por qué Marce? No, es que ya le agarré miedo Hoy todo el equipo juega Por lo tanto Vas a estar acompañada Primero de los hombres De Mario De Leo Y por supuesto De Melina Que también tiene mucha garra Así que olvídate del miedo ¿Sí? Meli Sí Ocurriera que te tengas que ir ¿Qué te hubiera gustado que pasara Y que no ha pasado? Me hubiese gustado irme bien Con ciertas personas Por ejemplo Luis Me chateó y me botó Como un perro de la cama ¿Ahí te ves? Y no, ya que estoy acá O sea, me gustaría que sepa Que no tengo absolutamente Nada en contra de él Tienes que decirle No me gustas No me pasen cosas contigo No pasa nada Y bueno, si me voy Por lo menos que sepa Que no tengo nada malo contra él Joche, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Con una bola de nervios adentro Como las tripas Bastante enroscadas Pero tratando de Con el equipo Enfocarnos en la prueba En el caso de nos toque competir Así que nada Con muchos nervios Pero también con muchas ganas de ganar Suerte a todo el equipo azul Al equipo verde Por supuesto Al equipo rojo Pero Como sabemos Este duelo Es solo entre dos cuartetos Hay uno que queda excluido Y que queda excluido Gracias a ustedes Al público que nos sigue Noche a noche Y que aprovecho de saludar Y dar las gracias por la sintonía Ustedes deciden A quién salvar Porque El que se convierte En el favorito del público Entre los que están acá Por supuesto Salva a todo su equipo Y queda inmediatamente liberado De tener que competir esta noche De inmediato Voy a comunicarles Cuál es la decisión del público Y para que quede claro Tanto para ustedes Como para la gente Que nos ve en las casas Esta decisión Está certificada Por el notario público Pedro Zadá Veamos entonces ¿Quién es el salvado Por el público? Glendis, Ernesto, Francisco y Pascual No están dentro de los favoritos Lo lamento mucho Pero De esta manera Se convierten En el primer cuarteto Duelista Que debe participar De la competencia de hoy Señoras y señores El participante favorito Del público es Fernanda A Tonita En shock No lo puede creer La gente ve este programa Y ve cosas en ti Fernanda Felicidades Muchas gracias Carlita Primero Las gracias no a mi Las gracias a tu público Gracias a todos También Y bueno Estoy un poco nerviosa ¿Por qué? Porque no sé Nunca me lo hice imaginado Entonces No sé Estoy feliz Por ahora A disfrutar De este regalo Creo yo Porque además Un regalo que Les cae a todos Los de tu equipo Se salvaron Fabuloso Vuelvan con el resto De los compañeros Gracias Despedimos entonces A Domi A Joche A la reina Fernanda De Michael Para que vuelvan Con los compañeros Ya tenemos A los dos Cuartetos duelistas Chiquillos Yo no sé de dónde Pero ustedes Siempre sacan fuerza Recuerden que En esta ocasión Van a tener que compartir Y competir Todos Este trabajo Depende de cada uno De ustedes Mucha suerte Para todos Se los dije Esto es A todo o nada Pero confío En cada uno De ustedes Que les vaya Increíblemente bien ¿Sí? Gracias Bueno Esta es La explicación Del duelo de hoy La mujer de la pareja Deberá tomar una esfera Y entregársela A su tentación masculina Para que cruce El campo de juego Rodando sobre un cilindro Y pasando una barra De equilibrio Al lograrlo Dejará la esfera Y tomará el primer engranaje Para entregárselo A la tentación femenina Quien seguirá una cuerda A través de octáculos Hasta amarrar el engranaje Y traspasarlo Al hombre de la pareja Quien lo ubicará En un pedestal Una vez que hayan Trasladado cuatro engranajes Solo restará Que lleven el quinto Y último Hasta dejarlo En el tablero final El primer cuarteto En lograr el objetivo Será El ganador De este nuevo Duelo de eliminación Comenzamos Tres Dos Uno Vamos Vámonos Vamos Vamos Vámonos 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 Tranquilo ¡Vamos, Mascual! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos, Mascual! ¡Bien, bien! Tranquilo. Vamos, tranquilo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mascual! ¡Seco, seco, seco! ¡Bien, bien! ¡Ya! ¡Hazlo hice! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos, más rápido! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Por izquierda, Frank! ¡Muy bien, Melina! ¡Bien! ¡Rámbito, Frank! ¡Está mal esta wea de granante! ¡Renganca la mierda! ¡Renganca! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Renganca la cuerda! ¡Vale, dale, negra! ¡Dame, dale, negra! ¡Está trancando cuerda! ¡Ven a marcha! ¡Dale, Marcia! ¡Dale, Marcia! ¡Dale, agállate! ¡Agállate, agállate! ¡Eso, tranquilo! ¡Muy bien! ¡Mari, bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Han manca la cuerda de guardia! Club 1500 ¡Dale, agállate! ¡V just kidding, eh! ¡Vas! ¡Vamos, homenca la cuerda! ¡Vamos, homenca la cuerda! ¡Van! ¡Baj, res! ¡Baj, subidas! ¡Milind! ¡Vamos! ¡No puede ir! ¡Ahí está! ¡Ay, la rodilla! ¡Viva! 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 ¡Dale, Fran! ¡Dale, Fran! ¡Dale! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Mi amor! ¡Por el lado! ¡Por los lados! ¡Por las rejas, Fran! ¡Eso! ¡Por las rejas! ¡Por las rejas! ¡Vamos! ¡Sube por las rejas! ¡Sube por las rejas! ¡Eso! ¡Rejas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Diga, ven! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, Fran! ¡Vamos! ¡Abajo, Fran! ¡Sácame, te digo! ¡Abajo, ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡No nos dejan a ir! ¡Vamos, ven! ¡Ya! ¡Vamos, ven! ¡Arriba del top! 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 ¡Venga! ¡Mira, no! ¡No te atrevas! ¡No! ¡Tranquila! ¡No, no, no! ¡Colentá! ¡Colentá no el paro este! ¡Ay, tranquila! ¡Tengo una piedra en sobra! ¡Esa es! ¡Venga! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Ahí hasta el paro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está el paro! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Dale, negra! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquila! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Muy bien, señor! ¡Ah! ¡Madre! ¡Vamos, arrangements! ¡Vame! ¡Madre, Pascual! ¡No overly enredad! ¡No puedes. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya sí. ¡Dale, negra! ¡Dale, dale, dale, dale! No, 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 no. No, 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 no. Me enredé con las cuerdas, chicos. No, mierda, enredada con esta cuerdas. Quédate esa hueá, quédate esa hueá. Ay, sí, no, ay, sí. Ya, nosotros nos sentimos ganas. Me enredé demasiado con la cuerda. Bueno, de esta manera concluido este duelo de eliminación. Tenemos entonces a un cuarteto ganador para quien pido los fuertes aplausos como corresponde a este equipo rojo que puso todo de sí en esta competencia. Melina, ya entrás a la explicación del juego y todo lo demás, estabas llorando. ¿Cómo se siente ahora haber revertido esa situación? Ay, me saqué un peso de encima. Estaba con mucha tensión. Aparte, es la primera vez en mi vida que me hizo esto acá. Y la verdad que se vive con mucha tensión. Y tener la responsabilidad de todo un equipo, competir para que no se vaya nadie y todo. Pero nada, ya está. Aviviado. Qué rico. Leo, Marcela. Yo la verdad que estoy agradecido de Mario, mi mujer, de Campanita como le digo. Porque de verdad se la jugaron. Igual felicito al otro equipo. Cualquiera podía perder o ganar. Estoy acostumbrado, eso es mi vida. A esa se gana, a esa se pierde. Hoy nos tocó a nosotros. Al equipo rojo siempre nos cuesta muchísimo. Y queremos demostrarles que sí se puede. Y aprovechar yo, dedicarle este triunfo a mi querida hija y a Kiara con todo el amor. Que no llore más, no más. Porque va a estar bien. Va a estar bien. Así que ese triunfo es para mi hijita Eva Méndez. De todo nuestro equipo rojo. Que se multipliquen esos aplausos porque son los ganadores. Y por lo tanto se aseguran una semana más en nuestro programa. Pueden volver con el resto de los compañeros. Felicidades muchachos. Gracias, Carlita. Gracias, compadre. Bueno, nuestro equipo verde lamentablemente está en la situación más complicada. que se puede tener dentro del reality, ¿verdad? Haber perdido este duelo de eliminación significa que podemos despedir a uno o más compañeros. Fran, te veo muy afectada. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? La verdad es que me siento súper responsable de que mi equipo haya perdido. ¿Por qué hablas? Lamentablemente me enredé con las cuerdas. Sentía mucha impotencia porque quería avanzar. Tenía toda la fuerza. Pero las cuerdas me tiraban, se me enredaban. Era imposible. Los escuchaba gritar frandales. Pero realmente no podía. Me enredé demasiado y les pido mil disculpas. Sí, la placa, todo tipo. Todo estuvo bien. Era muy ativo. Por una competencia no nos vamos a caer ahora, ¿verdad? El sobre que ha estado guardado, yo misma cerré el cantado. Voy a proceder a abrir. Y vamos a ver a quién despedimos, ¿sí? En este sobre está la respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo en este minuto. ¿Se va una tentación, ya sea la masculina o la femenina, un integrante de la pareja o la pareja completa? Ha estado a la vista de todos ustedes y nadie abrió el candado. Estuvo ahí todo el tiempo, pero ahora vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que dice. Esta noche abandona doble tentación. La pareja. Tranquila, Pablo. Tranquila. Tranquila. ¡No, no, 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 no! Tranquila, tranquila. No, 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 no. Este es el momento de las despedidas de decir con el corazón todo lo que uno quiere decir sé que en este minuto tienes muchas emociones encontradas Fran es difícil pero nada esta es una oportunidad para seguir adelante en todo lo que se refiere a competencia convivencia y siguen aquí y con este aplauso que les damos entre todos los compañeros pueden volver por favor y continúan aquí en nuestro reality Chicos lamentablemente hoy ocurrió lo que muchos temen tener que dejar el programa desde mi por mi parte muchas gracias por haber creído muchas gracias por haber participado por haberse enfrentado tantas veces al duelo y a tantas pruebas y espero que esta experiencia se la lleven en el corazón y que la hayan vivido la más grande ¿sí Ernesto? Lo mejor que nos pasó fue haber venido al programa así que le doy muchas gracias por haber confiado en nosotros porque nos unió más que nunca nos pudieron con nosotros que bueno Glendis y todas las conversaciones son nuestros amigos si nos teníamos que ir nos teníamos que ir juntos entonces yo me voy feliz porque yo me siento ganadora y al final yo di todo de mí y Ernesto también nos sentimos tranquilos porque nos unió menos es el momento de darse el tiempo para despedirse así que vayan con el resto de los compañeros éxito mucha suerte bueno partiendo Glendis Ernesto una pareja fabulosa fuerte que comienza ya a despedirse de los compañeros y de nuestro programa por mi parte muy 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 buenas noches gracias por compartir esta doble tentación chiquita no quiero a nadie que me salude llorando aquí nadie se ha muerto la falla evidentemente estuvo en la competencia como la Fran no lo defino como falla sino como que estuvimos más débiles ahí porque igual fue un equipo entonces pudo haber sido ella pudo haber sido yo pudo haber sido cualquiera del equipo todos pudimos haber cometido algún error ¿por qué no hiciste esto? te pedí que no te fueras no no saco de bueno en la casa una experiencia única fue increíble porque me fortaleció mucho y si uno pierde el otro tiene que ganar obvio siempre presente tú sabes papi con respecto a mi relación es más que probado que nos amamos mucho y que era muy difícil romper esta pareja y nada me siento una ganadora con Ernesto 100% gracias necesito y las mejores de la buena onda ¿ya? sí fue súper increíble saber que puedo confiar en ella en todo momento frente a todo chao esto compartido lo quiero me llevo bien con casi todo el mundo obviamente Oriana para el lado suerte fuera igual esto lo he quitado mamani sí sí yo me aparté yo huí atrás asco linda te amo papi te amo pero tienes que ir atrás nos miramos para atrás no, estoy bien para adelante que ahora lo que nos viene es para adelante